Y nada más, es que no quieres Vamos a cantar con la cumpleañera Que entre tu vida, muestra toditos Y es que te quiero Suerte Tan solo eso Cada momento Y en tu libro se hace sabor Fuerte toditos, por favor Muy deseosos Arriba, levantamos alegría Y yo quiero ver que se escuchen fuerte Fuerte con todo el cariño Que viva la cumpleañera No, parece que no les acaba de comer todavía Que viva la cumpleañera Eso, vamos Fuimos sin tener A nadie a quien querer A quien entregaré mi cariño Cada amanecer En mi oración Nunca vuelvas pronto a mi lado Que a veces se peseo a creer que era feliz Porque llevaba una ilusión dentro de mí No hay mucho de nada Solo una esperanza Yo quiero compartir esta vida contigo Ya no debo volver a ser Aquel muchacho tonto Porque yo reconstruí más castillos Que se escuchen sus sueños Y un aplauso para la doña de la fiesta Por favor Pero con todo el cariño ¡Gracias! 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 Te pregunto cuando volveré a estrechar de mí ¿Cuándo volverán aquellos besos que pedí? Y le esperaré Y nuevamente mi vida empezará Vamos a todos huéspedes Y hoy cambiarás Y nuevamente mi vida empezará Bueno, deseándome de todo el corazón a la cumpleaños Que sea contigo y muchos años más Y que Dios me la bendiga mucho Espero que estén disfrutando estas bonitas canciones de recuerdo Ahora sí vamos a cantar todos, guendillo Se ve Quiero contarte el alma sin temor Y a lo que eres a mi vida sin razón Maldito milagro por favor No permitas que se acabe luz Los días son muy tristes, no estás Tus brazos ya no sienten tu calor Tu boca ya no besa con pasión Y ya no siento más, siento al quitar Téleos 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 el aplauso para ella por favor